Buenos días. Seguidamente procedemos al inicio de la sesión plenaria constitutiva del mandato de la Corporación 2015-2019. Señor secretario, primer punto. Con la venida, presidenta. Reunión de concejales electos y concejalas electas, identificación y acreditación del cumplimiento de las condiciones legales para la toma de posesión y adquisición de la condición de concejal y formación de la mesa de edad. De acuerdo con lo que establece la ley orgánica del régimen electoral general, los ayuntamientos se constituyen el vigésimo día posterior al de la celebración de las elecciones municipales correspondiendo el día de hoy, 13 de junio del 2015. Para la celebración de la sesión constitutiva se formará una mesa de edad formada por concejales electos de mayor y menor edad que estén presentes en el acto. Actuará de secretario el de la Corporación. La función de la mesa es comprobar las credenciales y acreditaciones de la personalidad de los concejales electos en base a los certificados remitidos por la Junta Electoral. Si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos y concejalas, se declarará constituida la corporación. Se ha acreditado ante la mesa de edad, mediante certificación de la Secretaría del Ayuntamiento, tanto la personalidad como las credenciales, y el cumplimiento de la presentación de las oportunas declaraciones de incompatibilidades, actividades, bienes e intereses de los concejales y concejalas electos de acuerdo con el acta de escrutinio de la Junta Electoral de zona de Villajoyosa. En el acto están presentes 25 concejales electos que constituyen el total de la corporación, con lo cual se podrá proceder en su momento, una vez constituida, a la elección de alcalde. De entre los concejales electos presentes en el acto, a efectos de formar la mesa de edad, le corresponde a las siguientes regidoras, que es la concejala doña Inés Reyes, por el Partido Socialista, y al siguiente edil, que es el de menor edad, el concejal don Josep Vigorra, concejal del Compromís. Entonces, procede que doña Inés preste la promesa de juramento de su cargo de concejala y, como tal, se le invita a que así lo haga. Solamente se levantará la presidencia, que es ante quien se presta la oportuna promesa de juramento, los demás permaneceremos sentados. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benidorm, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posesión, queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción, se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de su toma de posesión, ocupe su escaño de concejala. Que por el secretario que proceda a llamar al concejal de menor edad a efecto de prestar la promesa o juramento de su cargo de concejal. Llamo a don José Pigorra a efecto de que comparezca hasta la presidencia a efecto de de prestar l'oportuna promesa o juramento. Per imperatiu legal promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benidorm en lleialtat al Rey i guardar y fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En virtud de la toma de posesión, queda investido de la condición de concejal con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción, se le impondrá la medalla de concejal. En virtud de la toma de posesión, se le impondrá la medalla de concejal. Declaro constituida la mesa de edad y formada la corporación de concejales electos. Se da por concluido el punto primero, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Segundo, constitución de la corporación y toma de posesión del cargo de concejal o concejalla. Habiéndose formado la corporación de concejales electos, vamos a proceder a la toma de posición del cargo de concejal previo juramento o promesa en forma legal. Por el señor secretario se vaya llamando de forma individualizada a cada concejal o concejala electo a efecto de prestar promesa o juramento y tomar posición de su escaño. A tal fin, se seguirá el orden inverso de lo cociente de la ley de Hong, excepto de los candidatos a la Alcaldía. Buenas tardes, señora presidenta. Llamo para la toma de posesión a don Eugenio García Pélez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejalía del Ayuntamiento de Benidorm. Con leantad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejal con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejal. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seuesco de regidor. Con Corrado José Hernández Aguadre. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejal con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejal. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seuesco de regidor. Doña María Jesús Pinto Caballero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le pondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seuesco de regidor. Don Juan García García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de su toma de posesión ocupe ese escaño de concejala. Doña Ángela Llorca, seguí. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidora del Ayuntamiento de Benidorm. En lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidoras. Don Arturo Cabrillo Salguero. Juro, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Don Bernardino Mira Estirado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Doña María Pérez Agulló. Jure per la meua conciencia y honor cumplir fidelmente las obligaciones del cargo de regidora de la Ayuntamiento de Benidorm. En lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Don Jesús Carrobles Blanco. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Don Juan Francisco Balastegui Forrat. Juro, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejal con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Don Lorenzo Martínez Sola. Juro, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investido de la condición de concejal con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejal. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Doña María Teresa Águila Santos. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posición queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Doña María Francisca Ripoll Ripoll. Juro, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Doña María Lourdes Caselle Doménez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Don Rubén Martínez Gutiérrez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Don José Ramón González de Zárate, Unamuno. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este Ayuntamiento. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Doña Cristina Escoda Santa María. Doña Cristina Escoda Santa María. En virtud de la toma de posesión queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Doña Ana Pellicer Pérez. Jure, per la meua consciència i honor, cumplir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benidorm, amb lealtadar al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Doña Gemma Amor Pérez. Jure, per la meua consciència i honor, cumplir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benidorm, amb lealtadar al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investida de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidora. Don José Rafael Gacent Vallalta. Jure, per la meua consciència i honor, cumplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benidorm, amb lealtadar al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estatut, l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En virtud de la toma de posesión queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Don Leopoldo David Bernabéu López. Don Leopoldo David Bernabéu López. En virtud de la toma de posesión queda investido de la condición de concejala con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejala. En virtud de la seua presa de posesión ocupe el seu escó de regidor. Don Agustín Navarro Albado. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benidorm, en lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estat d'autonomia de la comunitat balonçiana. Don Agustín Navarro Albado. En virtud de la seua presa de posesió ocupe el seu escó de regidor. Don Antonio Pérez Pérez. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benidorm, en lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'autonomia de la comunitat balonçiana. En virtud de la toma de posició queda investido de la condición de concejal con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la medalla de concejal. En virtud de la seua presa de posesió ocupe el seu escó de regidor. Declaro constituido el Ayuntamiento de Benidorm. El señor secretario pasará al tercer punto del orden del día. Buenas tardes, señora presidenta. Tercero, elección de alcalde o de alcaldesa. De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 5.985-19 de junio del régimen electoral general, en concreto su artículo 196, en la misma sesión de Constitución de la Corporación se procederá a la elección de alcalde de acuerdo con los procedimientos establecidos en la misma ley. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabezan sus correspondientes listas. Si alguno de ellos sostiene mayoría absoluta de votos de los concejales, es proclamado alcalde electo. Si ninguno de ellos sostiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, no es el caso, se resolverá por sorteo. De acuerdo con ello, encabezan las correspondientes candidaturas, si pueden ser candidatos, don José, don José, perdón, Vigorra Guaita, por compromiso, don José Rafael Gassén Vallalta, por Ciudadanos, don Leopoldo David Bernabéu López, por Ciudadanos de Benidorm, don Agustín Navarro Almado, por el Partido Socialista Obrero Español, y don Antonio Pérez Pérez, por el Partido Popular. Asimismo, de acuerdo con el acta de proclamación de la Junta Electoral de la zona de Villajoyosa, sesión celebrada el día 2 de junio de 2015, los resultados electorales del pasado día 24 de mayo de 2015 resulta que la lista que ha obtenido mayor número de votos populares es la presentada por el Partido Popular, que ha obtenido 6.779 votos, que están encabezadas por don Antonio Pérez Pérez. Por lo cual, quedan proclamados candidatos a ocupar la Alcaldía de Benidorm, los concejales electos siguientes. Josep Vigorra Guaita, por Compromís, Gema Amor Pérez, Liberales, José Rafael Gasén Vallalta, Ciudadanos, Leopoldo David Bernabéu López, Ciudadanos por Benidorm, Agustín Navarro Albado, PSOE, Antonio Pérez Pérez, por el PP. Que por el señor secretario se disponga de las urnas, papeletas y sobres y se efectúe llamamiento de los miembros de la corporación. La mesa considerará válida cualquier papeleta que de forma indudable exprese la voluntad del votante con cualquier indicación que se produzca por nombre del candidato, apellido, nombre de la candidatura y de cualquier otra forma. Por la venida, señora presidenta. La urna está a disposición y cada uno de los miembros de la corporación tiene un sobre con una papeleta en donde pondrá de forma clara cuál es su voluntad en cuanto a la emisión del voto. Comenzaré el llamamiento por orden alfabético excepto los miembros de la mesa que votarán en último lugar. ¿Tienen preparado el voto? Doña María Teresa Águila Santos. Don Juan Francisco Balastegui Forrat. Don Leopoldo David Bernabéu López. Don Arturo Cabrillo Salguero. Don Jesús Carroble Blanco. Doña María Lourdes Caselle Doménez. Don Juan García García. Don Juan García García. Don Eugenio García Pérez. Don José Rafael García. Don José Rafael García. Don Cárdenas de Unamuno. Don José Hernández Álvarez. Don José Hernández Álvarez. Don Rubén Martínez Gutiérrez Don Agustín Navarro Albado Doña Ana Pellicer Pérez Don Agustín Navarro Albado Pérez Doña María Jesús Pinto Caballero Doña María Francisca Ripoll Ripoll Doña Inés Reyes Estudillo Doña María Jesús Pinto Caballero Doña María Luín Martínez Gutiérrez Toni Pérez, Agustín Navarro, PSOE, Antonio Pérez, Toni Pérez, Antonio Pérez, Agustín Navarro, Antonio Pérez, Antonio Pérez, Leopoldo David, Bernabéu López, Josep Bigorra Guaita, Agustín Navarro, Toni Pérez, en blanco, Agustín Navarro, Josep Bigorra, Antonio Pérez, Agustín Navarro, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, Gracias. Queda proclamado alcalde de Benidorm, don Antonio Pérez, por encabezar la lista que ha obtenido el mayor número de votos. Requiero al alcalde electo para que comparezca a tomar posición de su cargo. Queda proclamado. En virtud de la toma de posición, queda investido de la condición de alcalde con los honores, prerrogativas y derechos y con la obligación del estricto cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Como distinción se le impondrá la pedalla y se le entregará el bastón representativo del mando que como alcalde le corresponde. Tras lo cual, le invito a que ocupe su puesto como presidente de la corporación y alcalde de Benidorm. Gracias. 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 Le invito a que haga su discurso. Pues muchas gracias. Gracias. Con todo el cariño y sin ningún propio pueblo, gracias señora presidenta de la mesa. Inés de los Reyes. Diputada nacional. Mil Políticos y señores en minds. Amigas y amigos, me permitirán que mis primeras palabras sean para tratar de expresarles emociones, para explicarles cómo me siento ahora en este solemne acto institucional. Me siento muy honrado, me siento ilusionado, comprometido y consciente de la responsabilidad que hoy, habiendo jurado mi compromiso como alcalde de Benidorm, asumo. Y me siento profundamente agradecido, agradecido a tantas y tantas personas que durante los últimos tiempos me han transmitido su calor y cercanía, su apoyo y su confianza. Estos últimos meses, y especialmente los últimos días, han sido de gran intensidad. Un proceso más o menos extenso para una Administración, pero muy intenso desde un punto de vista personal. Por eso, debo mostrar mi agradecimiento a muchas personas. En primer lugar, a los miembros de la ya finalizada IX Corporación Democrática. Agradecimiento que como alcalde hago también en nombre de la institución y la ciudad a la que hemos tenido el honor de representar y servir en el periodo 2011-2015 que ahora finaliza. Gracias también a todas las instituciones, entidades y asociaciones que conforman el tejido social, cultural y económico de Benidorm. Gracias a cuantos ejerciendo libre y democráticamente su generosidad el pasado 24 de mayo, contribuyeron con su voto a conformar esta nueva Corporación. Y gracias, junto a mi felicitación más sincera, a todos ustedes, miembros de la nueva Corporación, por haber respetado esta mañana con su voto lo que el pueblo de Benidorm ha elegido. Y a todo el amor, infinita gratitud a Rita, a mi madre, a mi madre, a mis hermanos, a la mi familia y a mis amigos. Y gracias siempre también a tu, papá. Señores y señores, hoy he asumido un reto gran en lo personal y en lo colectivo, pero no lo hago partiendo de zero. Som muchos regidores y alcaldes que en cada momento de la historia de esta ciudad han sabido interpretar en éxito las semas necesidades e inquietudes. A ellos la meua gratitud y el desigio que estas palabras siguen un reconocimiento por su trabajo, desde el convencimiento que sin ellos el Benidorm de hoy no hubiera sido posible. Con algunos de ellos he compartido mucho y lo que es igualmente importante he aprendido. A ellos, gracias de todo el corazón. Señoras y señores, les propongo que en los próximos cuatro años trabajemos juntos para lograr el Benidorm que queremos. El Benidorm que quieren y reclaman nuestros vecinos y vecinas. Son tiempos de dificultad, pero Benidorm sigue ofreciendo indicadores de ciudad potente, vigorosa y dinámica. Y lo hace desde el modelo de éxito que representa nuestra principal industria, el turismo. Pero Benidorm hoy, quizá como el resto del mundo, está viviendo también transformaciones profundas y rápidas y a todos los niveles. Hoy nuestra sociedad es más plural y mucho más diversa. Y esta realidad se manifiesta en casi todos los ámbitos. También en la política. También en esta corporación. Se manifiesta desde un punto de vista poblacional, en el ámbito económico, en el aspecto generacional, en la riqueza cultural y, por qué no decirlo, también en los valores. Y este era, a mi juicio, el reto más importante que tenemos ante nosotros. Cómo dar respuesta a esas nuevas realidades y hacerlo desde el modelo de ciudad integradora y de progreso que todos anhelamos. Cómo, sin dejar de ser una ciudad abierta al mundo, vamos a conservar nuestra identidad como pueblo. Cómo, sin dejar de avanzar siempre de forma sostenible, vamos a hacer que Benidorm vuelva a ser un ejemplo de cohesión social, de convivencia y de bienestar. Y cómo podemos seguir dando respuesta a las exigencias de nuestra ciudad y de cuantos en ellas vivimos. Y de todo ello es lo que yo quiero que se hable en Benidorm en los próximos cuatro años. Vos propone que parlen de transparencia, de participación y de implicación ciudadana. Que parlen de civismo. Vos propone que Benidorm siga una ciudad cada día más accesible a todos. Vos propone que parlen de ocupación, de trabajo, de educación, de la sanidad y de l'esport. Vos propone que parlen de la escena urbana, de la sostenibilidad y de la movilidad de las nuestras plantas, del nuestro patrimonio y del nuestro entorno natural. Vos propone que parlen, como no, del turismo, del comercio, de la restauración, de la hostalería y del sector servicios. De las empresas, de los trabajadores y de las trabajadoras, de la innovación y las nuevas tecnologías. Més propone que todos y para todos. Vos voy a hablar de un futuro estimulante y prometedor que comienza hoy. Y davant del cual, en la ayuda de todos, estamos obligados a dar un nuevo impulso a la ciudad. Vos propone que parlen de más y mejores oportunidades, de más imaginación y más fuerza para afianzar el liderazgo de la nuestra ciudad en el turismo. Y voy a hacerlo desde un gobierno obert y transparent. Un gobierno que pone a las personas en el centro de toda la suya acción política. Y quiero hablar de todo ello porque nuestra ambición debe ir mucho más lejos. Quiero un venidor capaz de saber conjugar el crecimiento económico con el progreso y el bienestar personal de los cuantos aquí vivimos. Un venidor excelente en creatividad, en cultura. Un venidor despierto, innovador y, ¿por qué no?, atrevido ante este futuro prometedor. Pero también quiero un venidor cohesionado socialmente. Preocupado por las necesidades cotidianas de sus vecinos. Y un ayuntamiento ocupado en dar respuesta y solución a esas necesidades. Quiero un ayuntamiento próximo que busque la excelencia en la prestación de los servicios públicos. Un ayuntamiento capaz de resolver con eficacia los problemas cotidianos de la gente, de los que aquí vivimos y de quienes nos visitan. Quiero el venidor de los proyectos importantes, pero también un venidor que mire hacia adentro. Y que cuide a su gente, sin excepciones y hasta el último detalle. En definitiva, quiero que todos nos sentamos protagonistas de nuestra ciudad. Y del fruto de la acción política de sus representantes municipales. Sé que un ayuntamiento no puede hacerlo todo. Pero todo debe preocuparle y ocuparle. Porque nada de lo que le pasa a nuestros vecinos nos debe ser ajeno. Es el momento de mimar el resultado del esfuerzo de cuanto nos han precedido. Insistiendo en la consecución de un venidor mejor cada día. Y hoy vengo a seguir hablando con mis vecinos. Quiero hablar con la gente de venidor. Y hablar con ellos para escucharles. Quiero hablar con los jóvenes que buscan nuevas oportunidades de formación o de trabajo. Seguiremos apostando por vuestra educación y por el conocimiento como generadores de oportunidades. Siempre atentos a la expresión social y cultural de nuevos valores y nuevas sensibilidades. Quiero hablar con nuestros mayores. Con los que gozan de plena independencia. Pero también con los que necesitan apoyo y atención. A todos ellos les propongo continuar siendo protagonistas de sus vidas. Devolviéndoles con más y mejores servicios la aportación que han realizado a la ciudad tras años de esfuerzo. Quiero hablar a las familias. Núcleos básicos de educación, convivencia y solidaridad. Creo sinceramente que las familias de venidor merecen que incrementemos las políticas municipales para fortalecerlas. Y yo apuesto por ellas. Y quiero hablar a los emprendedores. A todos los que tienen la valentía y la ilusión de impulsar y sacar adelante proyectos innovadores. A ellos y a ellas les digo que generaremos medidas para hacer viables sus iniciativas. Que confiamos en su talento como apuesta estratégica de nuestro progreso. Y quiero hablar a nuestros autónomos y empresarios. Aquellos que con su esfuerzo sostienen e impulsan nuestro desarrollo. Si rebajar la presión fiscal local se debe traducir en más riqueza, esos beneficios deben posibilitar más empleo y más equilibrio social. Y a los trabajadores y trabajadoras, sabed que continuaremos apostando por las políticas de fomento y consolidación del empleo. Y que vamos a seguir haciendo todo lo posible para mejorar la conciliación de vuestra vida laboral y familiar. Y saber que crear el marco, las condiciones adecuadas para que haya más y mejor empleo de venidor es el principal objetivo de esta corporación. De toda esta corporación. Quiero hablar a las personas con discapacidad, a sus familias, porque su constante lucha nos reclama un mayor esfuerzo para alcanzar la máxima igualdad de oportunidades. A vosotros y a vuestros colectivos, quiero deciros que vamos a poner los medios necesarios para que gocéis de mayor autonomía e independencia. Y también quiero hablarle al conjunto de entidades que componen nuestro tejido asociativo, muchas de las cuales hoy nos acompañan. Sois un valioso capital social y un activo fundamental de nuestro querido venidor. Y así tenéis que ser reconocidos. A la mayoría os conozco porque he tenido la fortuna de trabajar con vosotros, codo con codo, desde hace tiempo. Tanto con los que representáis a un sector profesional, como los que pertenecéis a una asociación de vecinos. Tanto a los que lleváis adelante proyectos solidarios de asistencia o de integración, como a los clubes deportivos o las entidades e instituciones educativas y sociales. Sin olvidar las comisiones y entidades culturales o festeras, que con tremenda ilusión, grandes dosis de cariño y mucho esfuerzo, sacáis adelante toda vuestra actividad. Todas sois expresión de lo mejor que tiene venidor. Afortunadamente, por mi trayectoria personal, soy capaz de poner a cada proyecto colectivo el rostro de sus protagonistas, el rostro de sus verdaderos artífices, mis vecinos, nuestros vecinos. Y es que, si algo he tenido claro en toda mi trayectoria vital y política, es que solo desde la cercanía, solo desde el contacto directo con tus vecinos, solo escuchando a la gente, se puede conocer que tras los grandes conceptos se esconden realidades vividas con mayor o menor fortuna en primera persona. Es el momento de trabajar, es el momento de cumplir los compromisos entre nuestros vecinos, es el momento de seguir escuchando, pero sobre todo es el momento de buscar la satisfacción a sus exigencias. Para mí, hablar de venidor es hablar de convivencia, una convivencia que requiere ser cultivada y no tengo ninguna duda que en ese sentido, ese importante papel lo puede y debe asumir el Ayuntamiento. Y antes de finalizar estas palabras, permitid que os traslade un último pensamiento. Todo lo que me propongo como alcalde, quiero hacerlo de la única manera que se hacen las cosas. Desde la cercanía, con esfuerzo y trabajo constante. Y con el valor de la palabra como aval y garantía fundamental. Pero también quiero recordarles que para mí el rigor, el compromiso y la convicción han sido también valores fundamentales en el ejercicio de cualquier responsabilidad pública. Rigor para ofrecer desde esa responsabilidad una permanente muestra de honestidad y honradez personal y política, de eficacia y transparencia, que nos obliga a todos, con la palabra dada, a cumplir nuestros compromisos. También para decir no, cuando así lo reclamen nuestros principios o lo requiera o exija el interés general. Y convicción, tomando decisiones sobre la base de los valores y creencias que configuran nuestra personalidad. Señoras y señores, compañeros de corporación, si el diálogo, el buscar puntos de encuentro y la convivencia corporativa deben ser objetivos y renunciables de cualquier corporación, el último mandato de nuestros vecinos no deja lugar a dudas. En la actual conformación corporativa, todos estamos obligados a dialogar, a buscar consensos. Estamos llamados a ejercer el arte del entendimiento y del acuerdo. Y estén queridas, afero, entrellad. Todos debemos tener muy claro que somos servidores de la ciudadanía que nos ha elegido y que los votos que hemos obtenido no son nuestros, son prestados por quienes nos han votado. Por tanto, estamos llamados a trabajar sin olvidar que nuestros vecinos nos han elegido para intentar solucionar sus problemas, no para crear nuevos problemas. Desde esta firme convicción, hoy quiero ofrecerles mi máxima predisposición. Y voy a finalizar, convidar-vos a compartir un desig, que entre todos siguemos capaces de recuperar y hacer crecer el orgullo de vivir a Benidorm, un orgullo del que hemos de hacer partícipe a todos cuando vivimos así. Hemos de esforzarnos porque todos tengan con sus beneficios de vivir a Benidorm. La nuestra ha de ser una ciudad donde todo el mundo venga y pueda vivir. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad muy apreciada, un venidor admirado, volvido y, ¿por qué no decirlo?, envejado por muchos. Tenemos la suerte de vivir, querer o ser hijos de una ciudad orgullosa de su pasado, valiente, generosa y abierta. Señoras y señores, yo quiero ser digno de la inmensa suerte que he tenido. La suerte de ser y sentirme parte de esta ciudad y hoy, esta mañana en la que se inicia su andadura, esta décima corporación democrática, la suerte de asumir el inmenso honor de ser su alcalde, alcalde de Benidorm. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Gracias, muchas gracias.